Buenas noches, así empieza la venganza, será terrible. A nuestro lado se encuentra Patricio Barton. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Hay que decir que hay un libro a punto de salir. Sí señor, porque es el libro de la venganza, será terrible, 30 años. 30 años, 30 años. Y me dijeron que es un libro con fotos de la gente que ha pasado por ese programa. Sí, fotos desnudos de cada uno de ellos. ¿Todos desnudos? Todos desnudos, con historias, testimonios, registros. Es un libro de más de 500 páginas. ¿En serio? Y grande, es un libro grande, grandote, como un libro de cocina, sí, grande. Claro, de esos para tener... Lleno de color, o sea que usted no hace falta que lo lea. No, pero ¿sabe qué? Es bueno para tener en la mesa ratón al lado del libro de Van Gogh. Sí, y de Rolón. De Rolón y de Monet. De Rolón que ha escrito el prólogo de este La venganza será terrible, que así se llama el libro. Se llama La venganza será terrible, 30 años. Y de Rolón es que, en el prólogo, ¿no? Sí, sí. Analiza... Sí, nos analiza a todos. A todos de... Dice que todo esto no es más que el viejo complejo de Edipo... No, no puede ser, no. ...que en algunos hace explosión en un programa de radio que dura 30 años. Pero no puede ser. Sí, eso es lo que cree Rolón. Bueno, dura un poco... Bueno, ya está por salir. Yo no creo que esté todavía en los kioscos, pero en estos días, usted cada vez que se levante, señora... Pregunta. Pregunta al kiosquero, a su kiosquero. A la librería no va. ¿Por qué le dicen a su kiosquero? ¿Y por qué suyo? Bueno, pregúntele donde hay una librería. Claro, ¿por qué? Porque en los kioscos no está. No. Entonces, ahí en la librería, va y le pregunta. Señor, dice... A ver, dice, ¿dónde está el libro ese de Rolón? No, el de Rolón no. Y ahí le dan, de Rolón ese, donde cuenta las historias de sus pacientes. No, no, bueno, ese es otro, pero el de la venganza será terrible, es distinto. Y vio que en algunas librerías... Sí. Usted pregunta por un libro, y el tipo empieza a ofrecer otra cosa, que no es... Ni siquiera libros, son calcomanías, por ejemplo. Sí, no es lo que fue a buscar. No, pero eso pasa en todos los negocios. Sí, pasa en todos. Todavía hay algunas librerías que tienen libreros, y que el tipo sabe, y le muestra, pero cada vez menos. También hay que decir que el día 14 de mayo vamos a presentar el libro en la feria del mismo. Claro, en la feria del libro, es el domingo 14 de mayo. El domingo 14 de mayo, todavía no sabemos la hora, pero ya se la vamos a decir. Creo que es a las 6 de la tarde o algo así, y ahí también va a estar Rolón. Sí, señor. Pero no solo va a estar Rolón, va a estar usted también, va a estar Guilespi, va a estar... ¿Qué se va? Si quieren ir, por ahí. Sí. Los invitamos y no van, qué se yo. Todos, todos los tipos con los que usted se peleó, con todos. Todos, todos. Con todos. Bueno, hay que ver si van. Bueno. Lo vamos a estar esperando ahí. ¿Qué le parece si vamos a la parte conceptual de este programa? Atención que se vienen con todas las líneas de bajo costo, ¿vieron? Las low cost. ¿Las qué? Las líneas aéreas de bajo costo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es bajo costo? ¿Bajo costo para quién? Para ellos que compran aviones baratos y pagan sueldos bajos, o para nosotros que pagamos pasajes baratos. Para todos. Ah, para todos. Para todos. Usted, por ejemplo... O sea, de lo uno proviene lo otro. Sí, dicen que va a haber, o no sé si ya no hay, vuelos a Córdoba por 500 pesos. ¿Por 500 pesos? Pero yo no tengo que ir a Córdoba. Bueno, pero si es 500 pesos, igual va para ver. Tengo 500 pesos, en vez de ir a comer un pancho, me subo al avión. Se lo come en Córdoba el pancho. Claro, claro. Se sube al avión, se toma un cafecito en el aeropuerto y vuelve. Sí, son de bajo costo. ¿Vieron que en Europa hay muchas líneas aéreas de bajo costo? Hay muchas, sí, sí, sí. No te tratan bien. No. No. Hay menos espacio entre asientos. No tan, menos como yo he visto. Sí, lo que pasa es que eso... En algunas de alto costo. Este, pero sí, y no te sirven nada, es a pico seco el asunto. Sí, a pico seco. Ni un vaso de agua, nada. Eh, las, eh, los auxiliares de a bordo son personas mal encaradas. No, no son... Antiguos suboficiales de la comisaría 35. No, señor, lo que pasa es que ese personal está... A ver si se abrocha en el cinturón, caramba. Pero, ¿por qué va a decir así? Sí, sí, sí. Cuesta el mismo trabajo pedirlo bien, señor. Eh, sí, igual esas personas le venden cosas. ¿Vio que arriba le venden cosas? Ah, te venden, sí. ¿Qué te venden, por ejemplo? ¿Y la comida, por ejemplo? Cigarrillos. Usted no, cigarrillos no, no se puede fumar. Pero le venden, eh, un sándwich. Ah, sí. Eh, una bebida. ¿Qué hacen ellos mismos, no? Y está... Que para mí los hacen entre el capitán y los ayudantes de vuelo, hacen sándwiches de mortalidad y los venden, porque si no, no podemos subsistir, señor. Pero, ¿cómo que no? Yo soy uno de los dueños de esta aerolínea. ¿Cómo hacen para...? La aerolínea Don Pirulo. ¿Cómo hacen en Don Pirulo para tener precios tan bajos? Porque todas las líneas aéreas se quejan de que les cobran el combustible muy caro. Bueno, tenemos un servicio pésimo. Ese es nuestro secreto. No, bueno, pero... Usamos gasolina, kerosene, prácticamente. Pero eso, ¿vuela el avión? Vuela abajo. Volamos bajo y... ¿No es peligroso volar bajo? Peligrosísimo. Y bueno, señor, entonces... Y, bueno, sobrecargamos los aviones, prácticamente. Lo puedes llamar en la cabina. Después, este... No, sí me han dicho... Mucha gente sentada en el piso. ¿Pero eso es seguro? Sí, sí, todo es seguro, señor. O en la falda. Ah, eso de poner... Sí, se duplica la capacidad. Claro, y así vamos tirando. Después, nosotros no salimos de los aeropuertos convencionales. ¿No sale de Aeroparque? No, no, aeropuertos más baratos. Tenemos alternativos. Alternativos. Ah, pues me dijeron, sí, que por ahí usan el Palomar. El Palomar, sí. Don Torcuato. Don Torcuato. La cancha de Defensa y Justicia. ¿Defensa y Justicia? O sea, pero ahí no se puede aterrillar, señor. No, pero bueno, qué sé yo. No tiene espacio. Sí, sí. No está preparado. Dicen que no, que van a acondicionar los aeropuertos para que puedan... Sí, sí. Además, llegan los autos, todo. Imagínense llegar a la cancha de Defensa y Justicia, un taxi. Le va a salir más caro... Sí, sí, también. El taxi. Porque a veces hay calles donde paramos los aviones. San Rafael, por ejemplo. Sí. En la avenida San Martín de San Rafael. ¿Veo que es larga? Sí, es larga y es, claro, y ancha. Ahí avisamos cuando vamos a aterrizar, entonces los vigilantes cortan el tránsito un poco, porque... ¿Cómo un poco? Sí, un poco, un carril. Y no, bueno, pero no tiene... Y aterrizamos. Bueno, eso ya. En pleno centro aterrizar. Y después, bueno, nosotros no tenemos radar, todo eso, no... Vamos mirando. No, ¿cómo van a ir mirando, señor? Por ejemplo, tiene que ir a San Rafael. Sí. ¿Cómo hace? Porque hay una parte que es todo parecida. Seguimos la ruta, más o menos, donde va el colectivo. Pero entonces, ¿cómo ir el micro? No, porque vamos más ligero, señor. Bueno, va más ligero, pero... No tan ligero tampoco como los otros aviones. Por eso, no va tan ligero, vuela abajo. Sí. Y va por la ruta que van los ómnibus. Por arriba de la ruta, mirando para no equivocarnos, ¿no? Bueno, es muy parecido al micro. Tenemos, o sea, tenemos lugares donde sabemos que hay que... A veces bajamos para mirar los carteles de la ruta. ¿Cómo van a mirar los carteles? Y volamos bajito y dice San Rafael 70, vamos bien. No, porque claro, si se confunde de ruta, en una bifurcación, por ejemplo. Sí, sí, por ahí vamos para el otro lado. La otra vez, creíamos que estábamos en Esquel, y era Santiago del Estero. Sí, señor, pero... Bajo un señor y yo... Nunca me imaginé así a la ciudad de Esquel. Y no, además, si hay algo que no es parecido a Esquel, es Santiago del Estero. Bueno, es justamente lo que otras personas les dijeron. Sí, sí. Empezaron a reclamar. Algunos no, se bajaron, se dijeron, bueno, gente que incluso se mudaba a Esquel, iban a vivir a Esquel. Sí. Y empezaron una vida en Santiago del Estero, creyendo que estaban en Esquel. Pero no se daban cuenta que hacía calor... Y no se dieron cuenta ellos, y empezaron una vida. Ahora están en Santiago, no lo saca nadie de Santiago, pero creen que es Esquel. Pero no puede ser, señor, alguien les tiene que avisar. No queremos, se nos parte el corazón. Sí, sí, pero... Porque están tan bien ellos allí. ¿Y no ven carteles que dice Santiago del Estero? No, no, todavía no. Hay pocos carteles en Santiago del Estero. No, ¿cómo va a haber pocos carteles, señor? Han prohibido los carteles, porque distraen al conductor. Pero no, hay señales que orientan al conductor. Bueno, en este caso no. Tucumán es para allá. Bueno, sí, sí, pero no, no, no. Bueno, le quiero decir, con todo eso, nosotros estamos prestando un servicio que nos permite ir a Córdoba por 500 pesos. Bueno, sí, así las cosas. Y discúlpeme, hay, yo una vez en micro, había ido en una línea también muy económica que hacía sorteos en el... Ah, nosotros sí. ...dorante el viaje. ¿Sorteo de qué? Hacen ustedes pequeñas cosas, eran, por ejemplo, una radio. Sí, sí, nosotros hacemos sorteos de paracaídas. ¿Cómo de paracaídas? Y sí, por seguridad, qué sé yo, para ver. Pero usted vende la rifa ahí, ¿por qué? Sí, la vendemos ahí todavía. La rifa, dice, bueno, una rifa barata, 50 pesos. Sorteamos valijas que se olvidaron. Pero eso no es un delito, que usted está... Y bueno, ¿qué quiere que le haga? Tenemos que sobrevivir. Y no, pero uno abre la valija, encuentra las pertenencias, dice, mira, acá encontré un libro de Rolón. Y seguro que es de Rolón. Adentro de la valija. No, puede ser de un lector de... Un lector de Rolón, sí. Un lector de Rolón. Que son los que más pierden valijas. ¿Por qué pierden valijas? Y no sé por qué, pero está comprobado. El que es lector de Rolón pierde la valija, ya lo sabemos nosotros. No, pero... Es un clásico entre los psicoanalistas. Pero, ¿cómo hacen el estudio ese? El estudio es ver, a ver cuántas veces se da la coincidencia y a la tercera vez ya la tomamos como una regla indestructible. Bueno, no... Ese es el pensamiento, especialmente en la Argentina. Bueno, sí, pero no me parece muy riguroso, ¿no? Como estudio es un poco endeble. Bueno, ahí viene el de los sándwiches. El de los sándwiches, ahora era yo el tipo que preguntaba. Sí. El de los sándwiches, ¿es de la compañía o ustedes le permiten que suba a vender sándwiches directamente? No, es de la compañía, pero tenemos tercerizado. ¿Qué quiere decir que hay tres? La proveeduría de sándwiches. Pero a mí me dijeron que los hacen mismo arriba del avión. No, no lo pueden hacer arriba del avión. No veo que hay empresas de catering que este... Sí, pero son caras. Igual. Lo que vale un sándwich en un aeropuerto vale más que viajar a Córdoba. Sí, vale más. Sí, y las empresas de catering también varían según los aeropuertos, ¿vio? Claro, sí, sí. Porque cargan todas las líneas aéreas ahí. No, nosotros... Ahora era yo de nuevo el tipo. Sí. Porque no me gustó como lo hizo usted. Sí. Nosotros lo hacemos, compramos la mortadela y los pancitos y el copiloto lo va haciendo. Si total, el copiloto no tiene nada que hacer. Es verdad que no... Si no son horas hombre que están fuera del vuelo. En cambio ahí, en esas horas de vuelo, que nadie hace nada, especialmente el copiloto. El copiloto. Y el piloto tampoco. Sí, ¿cómo tampoco? No, porque... Diga que nosotros no tenemos piloto automático. ¿Cómo que no? Y entonces, ¿de qué estamos hablando, señor? ¿De qué estamos hablando? Tenemos un piloto verdadero, señor. ¿Pero piloto verdadero y el tipo que está haciendo sándwiches? No, el copiloto hace los sándwiches. Bueno, es lo mismo, señor. Tiene que estar concentrado. Ahora, estamos viendo que vamos a ir sin copilotos. Y los sándwiches los va haciendo el mismo piloto, ahí en la falda. No se puede... Y después lo vendemos. ¿Cuánto vale el sándwich de mortadela? 500 pesos. Y bueno, entonces... No, un sándwich de mortadela puede salir 30 pesos. 50 pesos. Ah, es barato. Es barato, sí. Ah, ¿y llegan a despachar a todos? Porque en vuelos cortos... A veces hacemos un poco... Sobrevolamos el aeropuerto y demoramos el vuelo para poder atender a todos los pedidos. Y bueno, pero cuento... Porque yo me tomo, por ejemplo, un avión a Villa Gesell. Sí. Me pido un sándwich, estoy en la fila 28. Vio que vienen de adelante para atrás. Sí, sí, sí. ¿Cuándo me llega a mi sándwich? Y le llega cuando ya volvimos a Buenos Aires. Y bueno, por ahí... Así... Pero no, nosotros tardamos un poco más también, ¿eh? No es que estamos en Villa Gesell en media hora. ¿Cuánto tarda? Y tardamos... ¿Cuánto le ponen? Tres horas quince. ¿Tres horas quince? Pero es casi como ir en auto. Es un poco más despacio. Y bueno, sí. Pero a veces lo demoramos el vuelo. Empezamos a sobrevolar... Pero la gente ve que ve la avenida 3... Sí, bueno, pero le decimos... El vuelo está desencuentra... Lamentablemente el vuelo se encuentra demorado... ¿Por qué? Para poder terminar con los pedidos de sándwich. ¿Pero por qué no se compran en Villa Gesell? Bueno, pero ahora ya lo encargaste. ¿En un bar? Laco. No, cancélelo. Por eso, disculpá, pero te lo tengo que cobrar. No, cancelalo, cancelalo. No, no, pero es antes. Cuando alguien encarga, te lo tengo que cobrar ahora. Sí. Porque si no, por ahí el avión llega... Y el tipo se baja, ¿y qué hacemos nosotros con el sándwich? Y bueno, pero yo, si el avión llega, ya no quiero el sándwich. Bueno, pero entonces no podés pedir un sándwich por si acaso. Pero no es... Tenés que asegurarme que me vas a comprar el sándwich. Pero no es un crédito hipotecario... Bueno, ¿lo querés o no lo querés? Si lo querés, me lo tenés que pagar ya. No, yo lo quiero... Si no lo querés, no te lo doy. Lo quiero para el viaje, porque... Bueno... Sin comer... No, no hay. No, las condiciones las imponés, no las imponés. No, está bien. Así las imponemos nosotros, por eso son vuelos baratos. Bueno, está bien, yo entiendo, pero... ¿Querés vuelo caro o tomate un taxi? No, pero ¿cómo vuelo caro? Ni taxi. Además, me tomé un vuelo caro y no me sirvieron ni un sándwich de mortadela tampoco. Bueno, ¿qué más? Bueno, y después también les venden pequeños juguetitos. Vivo que hay un catálogo. Le ofrecen un catálogo. Ah, sí, ¿qué es esto? Un catálogo. No, digo esto que venden acá. Este es un osito para colgar del espejo retrovisor de tu auto. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cada 50 kilómetros? Sí, se rompe. No, larga un perfume. ¿Llora? ¿El oso? Sí. Y hace... Y vos sabés que ya van 50 kilómetros, ¿no? Claro, y le larga el olor. Ah, y dámelo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. ¿Por qué no vamos a ver qué es lo que dicen los oyentes acerca de este nuevo servicio? Cierto. Y yo creo que va a revolucionarlo todo. No sé, pero... Va a haber un antes y un después de los vuelos económicos. A mí me gustaba el antes. Bien, aquí alguien dice... Claudio Huelgos, dice... Saludos de Centenario, Neuquén. ¿Cuándo vienen por acá? Bueno. Ustedes y Le Lutier deberían ser materias obligadas en toda escuela. ¿En las escuelas ponen? ¿Quieren poner a...? ¿Por qué, señor? Cualquier cosa ponen en las escuelas. Alex Caltriti dice... En la nueva presentación dicen que cambian de radio como de calzoncillos. No fanfarroneen, nadie se cambia los calzoncillos tan seguido. Mauricio Dércole, dice... Desde 1994 que escucho este programón. Saludos desde Rauch, Provincia de Buenos Aires. Dale. Muy bien. Siga usted que usted tiene muchos más que yo. Guillermo Craconia, dice... Saludos de Reconquista Santa Fe. Gracias por ser mi compañía de todas las noches. Andrés Rojas, dice... Con respecto al tema de hoy, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, medio de acuerdo. ¿Con el tema de qué? No estoy de acuerdo. Dice... Saludos desde San Juan. ¿Con qué tema? ¿Del riego? No, pone cualquier posición para el tema que trata. Esther Quintana escucha desde hace 30 años. Me gustaría que volvieras a San Miguel, Buenos Aires. Hemos ido varias veces. Sí, sí. Hemos hecho buenas funciones allí. Toma. ¿Hubo una vez que se desbordaba de gente? Sí, que empezaron a golpear una puerta. ¿Se acuerda? Casi. Uy, se armó un lío. Por unos agujeros de la ventilación se metía gente. Sí, sí. Claudia Marengo dice... Avícele a Barton que si habla de las ollas, dice la marca Essen... Sí. No son extranjeras, son bien argentinas. Sí, señor. De Venado Tuerto. Che, ¿son de Venado Tuerto? Son de Venado Tuerto. Estuvimos por ir y no fuimos. Sí. A lo mejor nos regalaban una cacerola. Y yo creí que eran suecas. A mí me las vendieron como suecas. Es que en Venado Tuerto las exportan a Suecia y de ahí las vuelven a vender a la Argentina. Les ponen una calcomanía y no las venden. Cristian dice... Saludos desde Yacuiva, Bolivia. Mirá. Cristian Colque Mamani, ¿eh? Un oyente boliviano. Guillermo Craconia dice... Saludos desde Reconquista, Santa Fe. Gracias por ser mi compañía y así. Teodoro Carreras. Primera vez que los logro sintonizar en vivo por la radio. ¿Y de qué manera nos sintoniza? Escuchara por internet. Ah, claro. Saludos desde San Miguel de Tucumán. Dale. Bien. Yo aquí no tengo más mensajes, ¿eh? Yo tengo dos o tres. Muchos pedidos. De Liliana Madalena, de Lorena Karina Corbalán y de Cristian Colque Mamani otra vez. Que se ve que... Que no tiene nada que hacer. Es... Bueno. Y nada. Y se le agradece que nos... Es el boliviano, ¿eh? Hace dos semanas que nos escucha. Por eso le gusta tanto. Ah, por eso sigue escribiendo. Claro. Ya después, a las tres, cuatro semanas, se pudre. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Pausa.